Me preguntaron que si aun te extraño Sin titubear les contesté que si Que si, que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, y de la mano Un beso te dio, y le correspondías Pues te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Honestamente pedirte perdón Pero saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, y de la mano Un beso te dio, y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Honestamente pedirte perdón Pero saben que para eso ya es un poco tarde Pero saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, y te vi con él, y de la mano Un beso te dio, y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí ¡Gracias por ver el video!